El impacto de la salud en la economía es el tema que tendrá este año la 28ª Convención de Aseguradores AMIS que reunirá al sector asegurador, autoridades mexicanas y expertos nacionales e internacionales. El evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo próximos en la Ciudad de México y este año contará con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la República a quienes se les presentarán las propuestas del sector. Durante la presentación de la Convención, el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, consideró que México tiene el potencial de crecimiento para pasar de la economía número 15 a una de las primeras 10 del mundo antes del año 2050. El potencial de crecimiento que tiene México es realmente extraordinario y estamos en un momento crítico de nuestra historia. Creemos que este país, si llega a ese lugar, tiene que llegar como un México con igualdad de oportunidades. No es posible una economía de esas dimensiones con las disparidades sociales que tenemos en nuestro país, con la mala distribución de la riqueza que existe. Necesitamos gobiernos eficientes y transparentes. En ese contexto, comentó que la contribución del sector asegurador como herramienta de la administración de riesgos está más vinculada a la prosperidad del país y la estabilidad financiera. Adelantó que por ello, este año la Convención analizará el impacto de la salud en la economía y buscará alternativas de solución que permitan que más mexicanos tengan acceso a la salud de calidad y así contribuir a impulsar el crecimiento económico. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.